Imagínese el dolor para la oposición que hasta el uy qué miedo, mira cómo estoy temblando, uy qué miedo, mira cómo estoy temblando, haya provocado que la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador siguiera creciendo. Bueno, eso es lo que dice Ciro Gómez Leiva de acuerdo a esta encuestadora. No, no es broma. Vamos a escucharse. Échale. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Buenos días a tu auditorio. Números de agosto de la encuesta levantada la semana pasada por México Elige, del 1 al 6 de agosto, del lunes a sábado, 10.593 mexicanos respondieron. Es la encuesta por Facebook. Y pues me sorprende, me sorprende. No sé qué ocurrió en estos días para que la popularidad del presidente López Obrador haya aumentado cuatro puntos, más de cuatro puntos. 4.2, cuatro puntos redondeando el incremento, cuatro puntos porcentuales redondeando el incremento de la popularidad del presidente. Pasa de 59.4 que tuvo el mes pasado a, donde tuvo un ligero descenso, a 63.6 que le dan estos cuatro puntos este mes. Atribuidos básicamente a dos cosas. En el tema de seguridad pública aumenta, disminuye la percepción de inseguridad en el país por cerca de, estamos hablando de casi igual, cuatro puntos porcentuales, 4.7, los mismos puntos que incrementó el mes pasado en el asunto de los jesuitas. Ahora lo recupera, muy atribuible a la captura del capo... Caro Quintero. Caro Quintero, que de alguna forma fue una noticia importante que se dio prácticamente después también del asunto de la visita del presidente a Estados Unidos, donde prácticamente se tocan muchos temas, pero entre ellos la percepción de la gente fue que al presidente le va bien en esta visita, después los asuntos que siguieron la visita, como el tema del T-MEC, la revisión del T-MEC y estos ataques que hubo ya Canadá, Estados Unidos en la esfera legal, y la respuesta del presidente con la canción del Chico Che, que fue tomada también de manera positiva por los mexicanos en cuanto a la defensa de la soberanía del país, a la defensa del país, los mexicanos lo vieron bien y creo que esos dos puntos específicos, el que el presidente tiene hoy prácticamente un nuevo enemigo construido en la defensa de la soberanía... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, entendí bien, México elige, el representante de México elige, atribuye, esto sí es una muy mala noticia para la oposición, atribuye el aumento de la popularidad, de la aprobación del presidente, que popularidad no es lo mismo aprobación, la aprobación del presidente al Uy, qué miedo de Chico Che en la mañanera. De casualidad no tendrá la cancioncita, aunque sea unos segundos así. Bueno, perdón por el chascarrillo, pero de ese tamaño, la derrota de la oposición, pedorra. Hasta el Uy, qué miedo de Chico Che les está generando un bofetadón con guante blanco del presidente. Y lo otro es, está cabrón la percepción del mexicano de que las cosas van mejor en cuestión de seguridad, pues echa por tierra todo lo que, todo el mierdero que dicen en medios de comunicación, analistas, todólogos, periodistas y lo que dicen los políticos. Bueno, para hablar de este y otros temas.